La obra que sigue, quebrando palitos, también está hecha con animación por lenguaje de programación y en vivo voy a tocar esta flauta indígena, que es una flauta que el aire sale por aquí, es un bisel, pero no tiene agujero, sino tiene un agujerito abajo que cambia el tono. Entonces el tono original es del instrumento, cerrado, baja el sonido cerrando y uno puede hacer armónico soplando más duro. Luego de ese sonido, yo acompaño esta quebradera de palitos, que además lo estoy pasando por la pedalera, con un pitch shift que me permite variar, el tono acompaña el que está sonando más rico, con eco y con otra cosa. ¡Pasar! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!